¿Qué tal, amigas y amigos de Dinámico Informativo, Dinámico, el podcast? Mi nombre es Víctor Celaya, gracias por sintonizar nuevamente este producto audiovisual. Precisamente en el proceso electoral más grande de toda la historia en 2024, traemos a Marta Belén Oliver González, ella es candidata común de los partidos Morena-Nova Alianza a la presidencia municipal de Omitlan de Juárez. Belén, bienvenida. Muchísimas gracias, excelente día para todas y todos los que nos escuchan. Gracias por el espacio Dinámico Informativo y sobre todo a Víctor Celaya. Muchísimas gracias. Oye, vemos que andas media ronca, Jaco, por el tema de la campaña, el cansancio, pero ¿ya te afectó acá? Pues mira, hemos visitado a muchísima gente, platicando el proyecto, entonces pues obviamente es un desgaste un poquito natural, pero mira, con muchas ganas, con el corazón y sobre todo pues dando a conocer lo que es el proyecto Morena-Nova Alianza en Omitlan, el proyecto de la transformación. ¿Tú sabes a qué viniste a este podcast, Belén? Sí, claro, es una actividad muy padre siempre la comunicación entre candidatos y población, es súper importante y aprovechar estos espacios que ustedes nos otorgan para poder tener esa comunicación es súper importante y lo agradezco bastante. Perfecto, pues vamos a entrar en materia. A ver, cuéntale a la gente quién, si te favorece la elección evidentemente, quién va a ser su próxima presidenta municipal, es decir, la persona. ¿Quién es Marta Belén? Marta Belén, soy una mujer muy echada para adelante, como todas las mujeres de Omitlan, del Estado y del mundo. Sé que todas las mujeres tenemos un gran compromiso con todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos. Nos apasionamos por todo lo que, pues así soy yo, me apasiono por todo lo que me propongo siempre lograrlo. Yo quiero lograr un Omitlan desarrollado, un Omitlan transformado. ¿Quién es Marta Belén? Soy originaria de la comunidad de Puentecillas, una comunidad muy bonita, con gente muy agradable. Toda mi infancia la crecí, rodeada de naturaleza, en donde vivo, la montaña la tengo justamente. Chulada, ¿no? Enfrente, ahí nace el sol todos los días y del otro lado puedo ver cómo se oculta. Entonces, entre esas maravillas, es donde yo nací, yo crecí, ahí vivo. Yo, treinta y dos años de mi vida, las he pasado ahí. Noventa y uno, eres del noventa y dos. Noventa y dos, órale. Ahí, pues, he crecido con, no vengo del privilegio, yo vengo de la cultura del esfuerzo. Ok. Conjunto con mis vecinos hemos participado en el crecimiento de nuestra comunidad. Me gusta mucho participar en actividades que desarrollen, que impulsen a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. Soy licenciada en ciencias políticas y administración pública. ¡Órale! Desde mi educación básica la cursé en mi comunidad, en las escuelas rurales. Ok. Yo lo comento, vi las mismas diez caras desde el preescolar, primaria y telesecundaria. ¡Órale! Después me fui a estudiar a Apachuca, a la preparatoria número uno, y también, pues, se me abrió un panorama, pues, mucho mayor. Claro, distinto. Siempre con el ímpetu de regresar a mi pueblo, de regresar de manera diferente y de regresarle un poquito de lo mucho que me ha otorgado. Yo, lo reitero, estoy muy orgullosa de ser de mi comunidad, de ser de Omitlán de Juárez, y sé que hay mucho por hacer. Sé que necesitamos realmente que llegue la transformación a Omitlán. ¿Y cómo va a llegar? Pues, con recursos, con programas sociales, con gestiones, con gente que realmente esté comprometida con el desarrollo de Omitlán. ¿Cómo fue tu infancia, Belén? Es decir, me hablas de una comunidad muy pintoresca, vaya Omitlán, pero ¿recuerdas cómo fue tu infancia? Sí, yo crecí con mi madre, soy hija de una madre soltera, es por eso mi compromiso también con las madres solteras, yo también soy madre soltera. Tengo dos hermanas, una mayor que yo y una menor. Crecí con mis abuelos también, con mis tíos, y estoy segura que fui creada con valores desde la cuna. Los valores que realmente se conservan desde que uno está en casa hasta que uno sale a hacer actividades de todo tipo, la escuela, el trabajo, y son los valores que conservo. Tengo muy grabado cada frase que mi abuelo me decía, que mi abuelita, a la fecha, todos los consejos, todo lo que han abonado a mi vida, a mi madre. Ahora tengo una hija a la que le comparto también todos esos valores, y que sé que me gustaría mucho que mi hija hubiese tenido una infancia como la mía, en el bosque, llena de amiguitos vecinos, porque pues es el jugar, el salir a jugar todas las tardes después de hacer la tarea, de ayudarle a mi abuelo al campo, porque también soy campesina. Me gustan mucho las labores del campo y en algún momento espero poder dedicarme también a eso, a poder invertirle un poquito a una parcela que tengo, pequeñita, pero que puedo producir mucho. También soy productora de manzana, en algún momento producimos huevo orgánico, y pues también nos gusta mucho el campo. Crecí rodeada de campo, mi abuelo era campesino, mi familia es, somos campesinos. Me mencionas precisamente a tus abuelitos, a tu madre, pero, y bueno, también me dices que aportaron muchísimo en el tema de formación. Sí. Que aportaron ahora ya como tema individual, ya profesional, que te estás realizando de manera profesional. Pero cuéntame una anécdota que te haya servido precisamente y hoy que la hayas transformado a una filosofía de vida. Una anécdota, pues... Algo que le aprendiste a tus abuelitos, a tu mamá, algo que hayas vivido precisamente en todo este tema del campo, del trabajo, porque trabajaste muy, muy, muy pequeñita, tal vez te enfrentaste como que a la vida. Sí, pues hay muchas anécdotas de la vida que yo podría decirte que me han transformado en la mujer que hoy soy. Una de ellas, pues, fueron la parte de algunas carencias que pude haber tenido, que hoy puedo traducir en fortalezas, todo aquello que de niña, pues, me pudo haber marcado en la vida. Hoy lo traduzco en todas esas fortalezas para poder estar aquí. Yo le agradezco muchísimo a la vida, todas esas partes, todo lo bueno y también lo malo. Regularmente cuando eres niño... Ni siquiera te das cuenta, ¿no? Como que no dimensionas absolutamente nada, ¿no? Tú vives, tú juegas, tú te levantas y de pronto como que no te conectas tanto como lo es el ser humano adulto, ¿no? Que ya dices, oye, es que me está faltando esto, me está... Ahí como que los pequeños detalles son como que lo máximo, ¿no? Nos llenaba. Sí, claro. Y ahí me refiero a que cada anécdota, porque al final lo que nunca me faltó fue amor. Ok. Amor de mi madre, amor de mis abuelos, de mis hermanas, en general de mi familia. Y desde niña hasta la fecha, algo que me ha enseñado es que solamente la familia unida es como podemos salir adelante. Claro. Que la unión hace la fuerza y que juntos somos todos, separados no somos nada. Lo mismo como pueblo, yo lo traduzco a sí mismo, a la población. Una vez siendo presidenta municipal, gobernaré junto con la población, junto con el pueblo, porque lo reitero, juntos seremos unos guerreros. Oye, cuéntame, ¿tu situación más difícil? Que sí haya marcado un antes y un después en tu vida. Un situación difícil. Algo que digas, ¿sabes qué? Puta, esto sí me super jaló los cabellos, ya sea en la formación, en la adolescencia, ya más grande, ya como adulta, joven. ¿Qué fue lo que te marcó? ¿Qué complicaciones tuviste? Así que digas, híjole, esto sí me la vi duras. Sí, claro, pues el hecho de que mi madre se haya tenido que salir a trabajar para buscar el sustento todos los días y que hayan sido, bueno, muchas las oportunidades, pero al final pocas de, pues de que mi mamá estuviera en la escuela, de que pudiera acudir a un festival, de que también el hecho de que el día del padre, pues tampoco estuviera el padre, ¿no? Mi abuelo siempre fungió con esa figura totalmente, pero puede ser la ausencia de esa figura paterna y puede ser la ausencia también de mi madre en algún momento porque, pues tenía que buscar el sustento. Quizá eso fue lo que podría ser una carencia. Como niña tal vez sí te afectaba que la figura paterna... Sí, claro, claro. Los adoro y yo le agradezco mucho a la vida por haberlas puesto como mis hermanas. ¿Cómo trabajaste la ausencia de tu padre? Pues ha sido, yo creo que a la fecha, ¿no? Son situaciones que, pues como decimos, te pueden marcar un poquito desde la infancia. Como dices, de niño no dimensionas mucho. Hay muchas situaciones, a veces los niños, cuando somos niños, no tampoco dimensionamos el daño que podemos hacer con algunos cuestionamientos a otros niños y se vuelve un poquito cruel. Son muy hirientes. O sea, de niños somos muy hirientes. Sí, claro. En secundaria es como de, oye, ¿por qué somos tan hirientes en secundaria? Bueno, a lo mejor no todos, pero no todas, pero sí de pronto dicen, oye, ¿dónde está tu papá? ¿Cómo le explico que...? Bueno, no es que no tenga, porque sí tengo, pero pues es un papá ausente, ¿no? Sí, claro. Duele eso. Pero siempre con la fortaleza, o sea, eso me ha hecho muy fuerte, me ha hecho aprender en la vida que, pues, hay ausencias, hay cuestiones que no van a estar, pero que uno tiene que salir adelante. Uno tiene que utilizar todas esas debilidades y convertirlas en fortalezas. Es el estar aquí y el ahora y con todo y sin todo hay que echarle para adelante. Te lo pregunto porque evidentemente, pues, invitamos a este espacio a personitas que, pues, van y buscan un espacio en función pública y de pronto la gente no entiende que también ustedes han vivido temas circunstanciales, complicados y circunstancias negativas a la que nosotros nos enfrentamos día con día. Bueno, que a lo mejor la situación más difícil, la muerte de mi padre, la muerte de mi madre, de mis abuelos, la escasez. O sea, has sufrido el rezago social porque de pronto, y los he tenido. Oye, ¿cómo te lo? Pues, mi vida fue de poca madre. ¿Cómo hoy sales a pedir el voto y de pronto, si ni siquiera empatizas con el quedarte sin agua, sin luz, sin gas, el rezago social, la escasez? De pronto es muy complicado. A lo mejor por eso precisamente mis preguntas que son enfocadas en tus momentos más complejos y evidentemente ligadas, ¿no? Hoy con tu plataforma política porque de pronto ahí es cuando dices, güey, yo, yo sufrí esto, yo lo palpé, lo sentí, el rezago social de, estamos comentando, ¿no? Cuánto tiempo lleva gobernado Omitlán por administraciones que pasan y pasan y pasan y el pedo está igual. Así es. Y de pronto tú ya de adulta dices, ok, ya lo viví, ya lo palpé, ya lo tengo, ahora levanto la mano, soy mujer, porque de pronto Omitlán, no sé, pero si es machista, yo creo, digo, y que no se ofendan mis compadres, la neta, pero Omitlán sigue siendo machista, entonces, y yo creo que Pachuca también, ¿eh? O sea, hay un montón de municipios y estados que todavía siguen siendo machistas y dicen, oye, pero ¿por qué una mujer? No manches, ¿no? Pues este, a mí me ha tocado, ¿eh? No, pues la mujer va a este, a lavar los trases, no, cabrón, oye, espérate, hoy la mujer está levantando la mano para gobernar y creo, no lo sé, que nos va a gobernar una mujer en la nación. Sí. En este año, ¿eh? O sea, va a ser algo histórico, ¿no? ¿O qué opinas? Sí, a lo que comentabas hace un momento, hay circunstancias en la vida que hoy te puedo decir que todo lo que nos ha pasado, lo que me ha pasado durante toda mi infancia, mi adolescencia y parte de mi adultez, pues yo lo traduzco en valores, el respeto sobre todo. Y a mí siempre me ha gustado que se dirijan a mi persona con mucho respeto. Claro. Me he dado, pues, a respetar siempre, he trabajado muchísimo en esa cuestión y yo lo reitero, cada que platico con alguna persona, yo espero primero, primero la decisión del pueblo, que me lleve a ser presidenta municipal, y una vez terminando la administración, haberme ganado el respeto y sé que eso solo se gana con trabajo arduo y cumpliendo la palabra que estamos empeñando. Sí, caray, porque es lo más honorable que tiene una persona, ¿no? Su palabra, que de pronto, digo, eres de ahí, o sea, no eres como un dedazo de que, ay, a ver quién, pum, 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 no, o sea, que ni siquiera eres de ahí, no, o sea, de pronto tienes una gran responsabilidad, porque la gente, y aparte como es muy pequeñito, Omitlán, no estamos hablando de 30 mil, 60 mil, 80 mil, aquí en Pachuca, 200, casi 300 mil personas, ¿cuántas me decías? 10 mil. Sí, somos 10 mil personas. Sí, somos 10 mil personas. En el tema que platicábamos del machismo, pues sí, hay personas que todavía tenemos esa ideología, tienen esa ideología, digo, tenemos porque al final. Como sociedad. Pues no lo vamos como sociedad. A veces es lamentable que también las mujeres sigamos teniendo ese patrón, y yo lo digo porque, pues, he escuchado algunos comentarios también de algunas mujeres que no, no nos ponemos el chip de que entre mujeres tenemos que fortalecer, tiene que haber sororidad. Claro. Y que nos tenemos que empoderar, efectivamente, porque cuando una mujer llega a un espacio público, se abren las puertas para muchas más mujeres. Neta que tú vas a tener un tema ahí de empoderar, o sea, digo, vas a gobernar también para mis compadres, ¿no? La neta. Claro, claro. Pero de pronto, yo sí lo digo, hay que reeducarlos, o sea, porque hoy cualquier síntoma, cualquier circunstancia es violencia, y tú de pronto, digo, ya me estoy adelantando a lo que sigue, pero para cerrar este tema, vas a tener una responsabilidad brutal porque vas a ser la imagen femenina de la presidencia municipal. O sea, la presidencia municipal va a tener una imagen femenina que de pronto la niña va a poder soñar con ser como tú el día de mañana. Así es. Estoy segura que cualquier niña, y lo veo, de verdad, lo veo hoy cada que visito una comunidad, a las niñas, cómo me ven con, pues, con esa carita de decir, yo quiero en algún momento estar ahí. Y lo hemos platicado, lo he escuchado. Alguna niña en una visita que hicimos a un domicilio me dijo, yo quiero ser también presidenta municipal en algún momento. Y le digo, y lo vas a lograr. Claro. Porque también las niñas de las comunidades tenemos derecho a soñar. Y lo me empezó así, desde niña yo soñé con ser presidenta municipal, y aquí estoy, pidiendo a la población el apoyo para poder llegar a cumplir, primero, el sueño de aquella niña, pero lo más importante, llegar a cumplir el sueño de Omitlán, que es transformar y desarrollar nuestro Omitlán para que sea un pueblo de bienestar. A ver, cuéntame, ¿cómo es que te vinculas al sector político? ¿Terminas tu universidad? Bueno, vas, vienes a Pachuca, preparatoria, universidad, ¿estudiste en Pachuca también? Sí. Ok. Estudias en Pachuca, ¿y cómo es que te vinculas al sector político? Antes de terminar la licenciatura, tuve la oportunidad de colaborar con un gran amigo, expresidente municipal, que también viene del esfuerzo y que por eso me identifiqué muchísimo con él, porque pues igual, con muchas carencias, pues se llega a este espacio y pues con toda admiración, yo formé parte de su equipo, como su secretaria particular, donde empecé a tener contacto con la ciudadanía y aprendí muchísimas cuestiones, pero sobre todo pude percibir todas las carencias que en el municipio, en cada rincón, en cada barrio, en cada comunidad, se puede tener. Después de eso, trabajé… O sea, te gustó la función pública, el servir, comprendiste que creo que el poder es, o el tener la función pública en tus manos es para servir, no para servirse, ¿no? Sí, siempre ha sido servir, es la ideología, es toda la intención servir al pueblo, servir a la ciudadanía y como tú comentabas, tenemos que reeducarnos para poder exigir que realmente nuestros políticos cumplan con eso, con lo que nos estamos postulando, que es el servicio público al pueblo. Son empleados, finalmente, de la sociedad. Claro, yo lo digo en los discursos que… digo, no discursos, en las pláticas que tenemos con la ciudadanía, ya no queremos los políticos de siempre, hoy queremos realmente servidores públicos de compromiso y que tenemos que empoderarnos como ciudadanía para exigir resultados, para exigir cuentas, que nos informen qué es lo que están haciendo nuestros empleados públicos, nuestros servidores públicos, porque nos estamos postulando para servirles. Definitivamente hay alcaldes que yo veía en pasadas administraciones que una vez que se sentaban en la silla presidencial municipal, puta, no hombre, mareadísimos, ¿no? O sea, como si fueran virreyes. O sea, a ver, que no se les olvide. O sea, su lana se paga del erario público y esa lana es del pueblo. O sea, son servidores, son empleados. La función pública es eso, servir. Es hacer políticas públicas para generar mejores condiciones de vida, ¿estás de acuerdo? Pero hay quienes todavía no comprenden eso. Pero veo que tú ya lo comprendiste. Que de pronto quieres, tocas la puerta y dices, ok, voy a hacer ahorita la misma y en dos años, en un año, en un mes, dos meses, si es que te favorece la elección, vas a hacer la misma. Y de pronto te van a ir a tocar a la presidencia y si se puede, bien. Y si no, también decirles la verdad, que sí se puede y que no se puede. O a lo mejor tocar la puerta del Congreso o tocar la puerta del Estado. Porque hoy yo sí lo digo, ¿eh? Ya no habrá pretexto, ¿eh? O sea, ya no hay pretexto de, ay, es que el Estado... No, ya van a ser, si es que les favorece las tres, Federación, Estado y Municipio. Sí, es... Tienes mucha razón cuando comentas en la parte de la humildad. La humildad tiene que ser la base de todos los valores, el respeto, la lealtad. Y el respeto, yo lo digo con mucho gusto, el respeto con el que la ciudadanía nos recibe en su casa, nos recibe en su comunidad, pues tendrá que ser el mismo respeto que nosotros tengamos hacia ellos cuando seamos gobierno. Quienes me acompañen en la administración tendrán que tener ese mismo compromiso que Marta Belén y sobre todo que el partido al que estamos representando. Venimos a gobernar con valores y basados en esa ideología de que primero es el pueblo. Y la humildad, pues, tendrá que prevalecer. Yo soy humilde de toda la vida. Así me dirijo con todas las personas con muchísimo respeto, sobre todo. ¡Qué padre! Y siempre es el hecho de tratar como quieres que te trate. Definitivamente. Y de pronto también hay discursos de manifestación que posiblemente se puedan dar en tu pueblo, en Umitlán. Pero, a ver, yo siempre digo, ¿no? Es que el pueblo tiene derecho a manifestarse. Sí. Pero una cosa es crear un discurso de manifestación. Y otra cosa muy distinta es agresión, agredir, como lo que viviste hace unos días, ¿no? Entonces, sí hay que aprender a diferenciar los diferentes discursos de manifestación. Porque hay lugares específicos para tocar y decir, ok, oye, me prometiste mi calle. Ok, sí, pero no era completa, ¿no? O tal vez, sí, pero aguarda, ¿no? Que a lo mejor caiga el recurso. O sea, de pronto, si la gente transgrede y pasa esos límites de manifestación, ¿qué se convierten en violencia? Sí. Ahí podría comentarte que hoy nosotros en la campaña estamos no haciendo promesas. Nos estamos comprometiendo a hacer un gran trabajo y tomar cada día como una oportunidad para hacer de Umitlán un municipio desarrollado, un municipio de bienestar, como lo comento. Entonces, ¿cuál es la ventaja de no ir a hacer promesas a las comunidades? Que pues no vamos a tener ciudadanos enojados por promesas que no se cumplen. Así es. Es la gran diferencia. Por el contrario, vamos a tener ciudadanos satisfechos porque cada día vamos a trabajar y ellos van a sentir la presencia del ayuntamiento en sus comunidades. y que tendrán que sentir desde sus hogares esa presencia porque nos vamos a basar en que tengan los servicios básicos, de que realmente se le den los servicios municipales. Sí, claro. ¿Qué es lo que más te pide? El ciudadano es lo que pide. Claro. La buena atención. Que ni siquiera debería, ¿no? O sea, porque dices, hoy los discursos de las y los candidatos radican, o sea, la plataforma política radica en servicios públicos de calidad. Eso debería de estar, ya, ¿no? O sea, eso ya debería de estar, eso está por ley en el municipio. Pero bueno, a ver, voy para allá. Cuéntame, Marta. ¿Marta está bien? Sí. ¿O Belén? ¿Qué te gusta más? Los dos me encantan. Órale. Marta, Belén, dime por qué quieres ser presidenta municipal, específicamente. Quiero ser presidenta municipal porque en Omitlán necesitamos ya ser gobernados con justicia. Lo reitero. Nosotras las mujeres venimos ofreciendo muchísimo a nuestros municipios. Lo hablo y yo no tengo por qué, ¿cómo decirlo? Para que no, no tengo por qué dirigirme mal hacia una compañera o compañero contendiente. Todo mi respeto. Ok. Todo mi admiración porque no es fácil salir a territorio, tocar la puerta y que la gente nos escuche. Desde ahí nosotros estamos empezando a hacer la diferencia. Estamos haciendo una campaña de muchísimo respeto y aunque hemos recibido agresiones verbales, como lo comentaste hace un momento, en algún día del mes de mayo, un candidato a senador fue a mi municipio a faltarme al respeto. Pero no solamente a mí, sino a todas las mujeres que venimos del esfuerzo. A todas las mujeres que estamos buscando la oportunidad de poder servir al pueblo porque nos minimiza. Nos minimiza todo ese esfuerzo que todos los días hacemos para poder estar aquí, poder estar en los hogares pidiendo el voto para nosotros. Hay la gran ventaja de que la población nos conoce, de que sabe de dónde venimos y que al contrario, eso les perjudica totalmente a ellos. Yo jamás me paro en ninguna puerta a hablar mal de nadie, sino a hablar bien de nuestro proyecto. Y desde aquí, desde la campaña, es donde la población tiene que ver cómo va a ser el próximo gobernante. Yo le pido a la ciudadanía, evalúe muy bien los perfiles, nos evalúe muy bien a quienes hoy les estamos haciendo una oferta política, qué es lo que realmente les estamos ofreciendo, qué es lo que realmente estamos, el comportamiento de nosotros hacia el ciudadano. Nosotros estamos haciendo una campaña totalmente austera, totalmente territorial, de toque de patas, cercana a la gente, porque los queremos escuchar. Queremos construir nuestra plataforma política a partir de lo que el ciudadano quiere, no de lo que a mí se me ocurra. Sí, por ocurrencias. Claro, esa es la gran diferencia. Y así tendrá que ser el gobierno, un gobierno cercano, un gobierno donde tome en cuenta la ciudadanía. A nosotros no nos asustan las organizaciones civiles, al contrario, nos vendrán a fortalecer como ayuntamiento y las tenemos que promover porque la participación ciudadana tendrá que ser algo de lo más importante de mi gobierno. Bueno, como tú lo comentas, hay oferta política que ni siquiera debería de existir porque por ley es lo que el municipio tiene que hacer. Calidad en los servicios básicos, transparencia en los recursos, que también la ley te obliga a ser transparente, pero pues no todos son transparentes. Pues ahí tienes a la estafa siniestra, ¿no? Cuántos alcaldes o exalcaldes andan ahí. Y ese es un gran ejemplo de que Morena no viene a tolerar ningún acto de corrupción, que Marta Belén no tiene pacto con ningún político, con ningún empresario ni con ningún delincuente, que no vamos a tolerar nada que contravenga los valores de Morena. Y bueno, vamos en candidatura común con Nueva Alianza. Los profesores también sabemos que toda la vida se dirigen con respeto porque saben que son el ejemplo de nosotros los alumnos. y a mí me enorgullece hoy hacerme acompañar de ellos durante la campaña. También están caminando con nosotros, pero también caminaremos con ellos en la administración, porque sabemos que son un gran referente de los problemas que existen en la escuela y que también existen en la comunidad a la que atienden. Y es claro, sin educación no hay transformación. Y nosotros vamos a apostarle muchísimo a la educación junto con el Partido Nueva Alianza. Oye, a ver, hemos visto tus redes sociales aquí que muy bien te manejan por acá. ¿Cómo se llama ella? Itzel. Itzel. Llegó temprano, ¿eh? Y de hecho, por ahí me decían que la gente precisamente los han recibido muy bien y hemos visto tus redes sociales que vas, tocas la puerta, eres una persona de territorio que de pronto se pasa hasta la cocina, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? De que más de posar para la foto es ir y recolectar qué necesita cada persona, ¿no? Cada familia, cada comunidad, cada colonia. Entonces, ¿qué es lo que más te piden en Omiclán, Belén? Sí, yo agradezco muchísimo a cada persona que nos escucha, a cada persona que nos abre la puerta de su casa y como dices, bien dices, que nos pasa hasta lo más sagrado que tienen que es el hogar. El hogar. Y que para mí es una gran fortuna. ¿Quién te abre su templo? Efectivamente. Porque de verdad. Y de ese tamaño es el compromiso que Marta Belén tiene con la ciudadanía de corresponder a esas atenciones. Y si es cierto, estamos haciendo una campaña de toque de puertas y recolectando aquel sentir que le duele a cada comunidad, a cada persona. A veces en las reuniones comunitarias, en las reuniones un poquito grandes, en los mítines, pues la ciudadanía no se expresa. Y lo que hoy hacemos al visitar los hogares es una... Face to face, cara a cara, punto. Sí, cara a cara, efectivamente, donde realmente existe esa comunicación y donde se apertura esa confianza, donde realmente podemos ver cuál es la sinceridad del candidato y qué le está ofreciendo directamente al ciudadano. ¿Qué te piden? Es el compromiso. ¿Qué te piden, Belén? La palabra y cara a cara. ¿Qué es lo que más nos piden? Pues primero, hay una prioridad muy importante. En el municipio es el agua potable. Hay que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo a esa situación. Sí, no es un tema municipal, es un tema nacional. Y nosotros desde ahora ya nos pusimos la camiseta en ser promotores de que el agua potable llegue a cada hogar de Omitlán, haciendo recorridos, investigando cómo están los sistemas, para que una vez ganando nos pongamos a trabajar en ello. Nos pongamos a hacer proyectos, bueno, ya proyectos ya los estamos elaborando junto con amigos, para poder dar resultados en cuanto a esa prioridad. Pero no vamos a descuidar todo lo demás que también los ciudadanos nos expresan, que es, pues, falta de seguridad pública. ¿Seguridad también? Claro. Acá hay. Falta de programas sociales. Ok, que este... Falta de acceso a los programas sociales. Acceso, ok. Porque realmente programas sociales, yo soy muy reiterativa, a nivel nacional... Sí, los hay. Tenemos programas sociales y tenemos servidores públicos a nivel federal que hoy tocan la puerta, ¿no? Que tocan la puerta para ofrecer nuestros programas sociales. A nivel Estado también existen más de 100 programas sociales que se anunciaron este año. ¿Qué necesitamos para acceder a esos programas sociales? Pues, estar informados. Que la información llegue a cada rincón de Omitlán. Y que realmente quienes lo necesitan accedan a esos programas sociales. Ok. También que, como municipio, llevemos esos programas a las empresas, a los mercados, a los espacios donde las mujeres, por el trabajo, no pueden acudir al ayuntamiento. Nosotros tendremos que acercar esos programas a sus comunidades, a sus centros de trabajo, porque a veces las madres solteras que trabajan no pueden acceder a esos programas porque perderían un día laboral, que se traduce en perder la economía de un día completo. Una lana, sí, claro. No, sí, sí, servicios públicos. Servicios públicos, claro. El drenaje. Drenaje. El agua potable, lo comento. La luz. El alumbrado público. Todavía hay comunidades que no tienen ampliaciones eléctricas, que el voltaje es muy bajo. No manches. Sí. Y que también se tiene que trabajar en ello. También aún hay calles que están intransitables en Omitlán. Y que tenemos que ir manteniendo para que la ciudadanía se sienta. No nada más cómoda al andar en su calle, que se sienta segura, pero sobre todo que se pueda transitar, porque hay algunas que hasta caminando representa un riesgo. Entonces, pues, tendremos que ponernos también la camiseta del compromiso de tener alumbrado público, calles en buen estado y, pues, senderos seguros, porque también no tenemos muchas banquetas en el municipio. Que se le da mucha prioridad al arroyo vehicular, pero no al peatón. Así es. Y nos ponemos a trabajar también en promover y hacer acciones que beneficien a los que caminamos, a los que utilizamos el transporte público. Tener paradas de camión, de combi, bien alumbradas, seguras, porque hay quienes salen muy temprano. O sea, la seguridad empieza precisamente sí en el tema formativo de educación, pero también tener una calle iluminada de pronto. O sea, una calle pavimentada posiblemente. Entonces, oye, háblame de tu plataforma política, es decir, tus ejes rectores de campaña, ¿cuáles son? Agua potable para todos. Es un derecho humano y el agua de Omitlán tiene que ser para la gente de Omitlán. Seguridad pública. Necesitamos cuerpos policíacos que realmente nos den seguridad a los ciudadanos, que representen realmente lo que será la administración, ese compromiso con la ciudadanía, que realmente cuenten con certificaciones, exámenes de control y confianza, equipamiento, pero sobre todo el compromiso. Yo lo reitero, la vocación de servicio tiene que estar en cada uno de los servidores públicos. Protección civil. Tenemos que tener personal capacitado en protección civil, pero sobre todo ambulancias en buen estado, equipamiento para que el personal de protección civil pueda hacer su trabajo de manera correcta. Sí, que le entre un incendio y que de pronto esté equipado, ¿no? Efectivamente. El rescatista, el bombero. Tenemos que aumentar nuestro equipo operativo en protección civil y todo lo que conlleva también otros equipos operativos, porque el trabajo real y las necesidades reales están en el territorio. Ok. Necesitamos más gente de territorio y menos en el escritorio. Ok. Es uno de nuestros compromisos también. Salud. Salud. Crearemos una dirección que esté vinculada al tema de salud para que en las comunidades esté garantizado el acceso a la salud. Es una carencia muy grande que hoy tenemos en las comunidades. que por lo menos tengamos un médico dos o tres veces a la semana, pero sobre todo que lleve el primer cuadro de medicamento, lo básico, por lo menos, digo, por lo menos. Tenemos que siempre... ¿Hay un centro de salud? Hay un centro de salud en la cabecera municipal, pero tiene muchas deficiencias. Desabasto, no hay médicos. Efectivamente. No las 24 horas. Sí. De pronto en salud sí habrá médicos, sí habrá medicamentos. Sí, claro. Es tu compromiso. Nosotros como ayuntamiento, una vez entrando, nos tendremos que poner a trabajar en materia de salud. La persona que esté encargada de esa área tendrá que hacer un diagnóstico de cómo nos encontramos en salud en el municipio. A partir de ahí poder generar un plan de trabajo, poner metas a corto, a mediano y largo plazo y asimismo, pues, medirnos cómo vamos a ir avanzando en cuestión de salud. Solamente si nos medimos podemos saber cuánto hemos avanzado. Y ahí es donde reitero que no venimos a gobernar de manera improvisada. Vamos a gobernar... Con un método, ¿no? Con un método metódicamente y con un plan, con planes, con planeación. Solamente así es como podemos hacer un buen gobierno, con metas. Un buen plan municipal de desarrollo lo tenemos que hacer con la población. Y aquella persona que esté encargada del tema de salud se comprometerá a que todos los temas de salud del municipio que estén englobados o en cada comunidad, pues, haya respuesta, hay una respuesta. Sabemos que hay cuestiones que no dependen del municipio, que dependen de otros niveles de gobierno, pero que también habremos de ser excelentes gestores para que en Omitlán nunca más vuelva a haber esa carencia de salud. ¡Guau! Suena muy bien. Sí. Sé que es un trabajo enorme el que tenemos que hacer, pero lo reitero. Tenemos tres años y en cada año 365 oportunidades para poder hacer la diferencia. Orale, bueno, igual y seis, ¿eh? ¿Quién sabe? Si la gente así lo quiere, tenga seis, pero te juro mucho éxito, Marta. La neta es que en lo personal, en mi opinión, creo que necesitamos estos tipos de políticos y políticas. No sé si te consideras una política o no, pero necesitamos un ciudadano que sea primeramente humilde, que haya empatizado con los diferentes fenómenos sociales que hoy aquejan al individuo, al hombre y a la mujer, y esperemos, ¿no? Que de pronto, si es que te favorece la elección, no cambias ese objetivo, esos ejes que traes mentales, porque ahorita los traes mentales, ¿no? Prácticamente son intangibles, pero ya cuando llegues, los vas a tener que cacaraquear hasta donde sea, ¿eh? O sea, ¿sabes qué? Se está haciendo esto porque de pronto, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Se están haciendo obras, vamos desde el, como dices, desde el primer día, vamos a empezar a gestionar, y creo que eso es lo que necesita hoy la gente. Ya estamos cansados de, porque te hablo también como ciudadano, de promesas vacías, de vienes y me prometes y te, híjole, y ya nunca te vuelvo a ver en la vida. Entonces, qué bueno, que primeramente honres tu palabra, y me encanta, me encanta que seas mujer, que seas la primera, porque ¿va a ser la primera vez? No. ¿De Ayaneo? Bueno, no sé, pero... Ha habido una presidenta. Una. Hace 30 años. No manches. Un poquito más de 30 años. Guau, imagínate cómo la tuvo ella, ¿eh? Hace 30 años. Guau, habría que investigar ese tema. Pero bueno, ¿tú tienes el dato de ella? O sea, ¿quién fue? Sí, claro que sí, y además de eso, os digo, es de gran orgullo para el género, que vamos a todas las comunidades y en todos lados nos hablan bien de su gestión. Excelente. Como no te hablan de otras, ¿no? Claro, es de la última. De mis compadres. Realmente, dicen, en el periodo de esta persona, mujer, tuvimos estos resultados. Guau. Y en esos más de 30 años no le hemos dado la oportunidad a otra mujer, entonces sé que hoy Omitlán está dispuesto a darnos esa oportunidad a Marta Belém. Lo estoy, lo percibo, lo veo, porque hemos tenido muy buena aceptación. Y de verdad, es un gran compromiso el que nosotros vamos a hacer todos los días, cada que tocamos cada hogar. Es gran satisfacción, lo reitero, que seamos recibidos, que acepten platicar con nosotros, porque la gente hoy ya no quiere platicar con los políticos. No, ya es como... Antes de ser una mujer política, soy ciudadano. Exacto. Y los entiendo totalmente, porque el vivir en una comunidad me da para saber lo que es carecer de agua, lo que es vivir con 500 litros de agua a la semana, lo que es, pues, todas las adversidades que durante toda la vida tuvimos que pasar. Las conoces, ¿no? De pronto las conoces, las has vivido. Claro, estamos lejos de la vía más próxima a la ciudad de Pachuca, ¿no? Entonces, sé que tenemos un gran reto, tenemos proyecto, por supuesto, tenemos experiencia, pero sobre todo tenemos el compromiso de cumplir a la palabra. Pues, Marta Belém, gracias por acudir a este llamado, a este espacio. Algo que quieras agregar que no te haya preguntado. Pues, es el que estamos haciendo una campaña muy limpia, una campaña de respeto, lo reitero, una campaña austera. Estamos haciendo más con menos y no vamos a derrochar jamás dinero en cuestiones que son vanas. Por el contrario, siempre tendremos que invertir todo recurso a favor de la población. Todo va a ser transparente. Es la oportunidad que tenemos para que realmente tengamos un gobierno justo, para que realmente tengamos un gobierno de puertas abiertas. Hablar de un gobierno de puertas abiertas, mucha gente utiliza esa frase, pero realmente saber cómo lo vamos a hacer. Hoy necesitamos que la población tenga acceso al cabildo, que sepa cómo se están desempeñando sus servidores públicos, que sepa qué es lo que realmente se hace y se deja de hacer y, sobre todo, avanzar en todo lo que tenemos atorado. No venimos a administrar problemas, venimos a solucionarlos. Y cada día vamos a demostrarle a la población que nosotros venimos a hacer la transformación de Omitlán. Y esa cuarta transformación que nosotros pregonamos todos los días en las comunidades se tendrá que ver traducida en acciones contundentes, se tendrá que ver traducidas en recurso para Omitlán y se tendrá que ver traducida en que todos los ciudadanos percibamos, cuando lleguen los programas sociales a nuestros hogares, esa verdadera transformación. Vale, Marta. ¿Tus redes sociales? Sí, los invito a seguir mis redes sociales, Marta Oliver en Facebook, Marta Belén Oliver en Instagram. Son las redes sociales que van. No, María, es Marta. Marta. María Belén, no, es Marta Belén. Marta Belén. Va que va Marta. Pues entonces, gracias por acudir a este llamado, que no sea ni la última, ni la primera vez, ni la primera, ni la última, que acudes a este espacio, este espacio es tu casa, y pues esperemos, que si te favorece la elección, pues pronto nos abras un otro espacio para ver cómo va tu gestión. ¿Te parece bien? Sí, muchísimas gracias por el espacio, de verdad, y efectivamente tendremos que regresar para platicar las nuevas inversiones, los nuevos proyectos que tenemos para Omitlán, los planes que hay, pero sobre todo ya con buenas noticias para los omitenses. Ya tangibles. Sí, así es. Va que va. Gracias, amigas y amigos de Dinámico Informativo. Dinámico, el podcast, estuvo con nosotros precisamente Marta Belén Oliver González, ella es candidata de Morena, y nueva alianza a la presidencia municipal de Omitlán de Juárez. Mi nombre es Víctor Zelaya y nos vemos en la próxima.